Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Life. Este es el noticiero de Televisión Martí y estos son nuestros titulares. Arrestos y detenciones en Cuba para celebrar el primero de mayo. El gobernador de la Florida pide atención sobre la dictadura cubana al nuevo secretario de Estado. Prevista hoy en Miami audiencia sobre paternidad de niña cuya madre cubana murió en el parto. Estados Unidos respalda la denuncia de Israel sobre el programa nuclear secreto de Irán. El régimen cubano ha detenido arbitrariamente a varios disidentes a fin de evitar protestas opositoras este primero de mayo. Entre los arrestados se encuentra el hijo de Daniel Llorente, el hombre que ondeó la bandera estadounidense frente a Raúl Castro el primero de mayo hace un año. Llorente hoy continúa preso. El hombre que protagonizó esta protesta frente a Raúl Castro hace este primero de mayo exactamente un año. Hoy continúa preso, internado en el hospital psiquiátrico Mazorra y se ha declarado en ayuno debido a que su hijo Eliezer fue arbitrariamente arrestado el domingo. Pero él lo que está es impaciente porque él no tiene idea por qué estar aquí. Eliezer ha sido la voz de su padre ante el mundo desde que éste fue violentamente arrestado cuando se manifestó corriendo durante el desfile por el primero de mayo, ondeando la bandera estadounidense. Junto con Eliezer fue detenido el periodista independiente Vladimir Turro, quien al cierre de esta información se encontraba aún en paradero desconocido. En una muestra más de que el derecho a la protesta pacífica es reprimido y condenado en Cuba, el régimen de La Habana ha detenido también en las últimas horas a varios activistas que en ocasiones anteriores han protestado en actos como las celebraciones por el primero de mayo. Entre los detenidos, los hermanos Alberto Antonio Ramírez y Leonardo Ramírez Odio y su padre, Alberto de la Caridad Ramírez Baró. Quienes el pasado 26 de julio subieron a la Catedral de Santiago de Cuba, gritaron consignas contra la dictadura y enarbolaron carteles de protesta. En La Habana, los opositores Ismael Boris Reñí y Saqueo Báez Guerrero también se encontraban presos desde el pasado 28 de abril. Este martes aún se desconocía su paradero. Durante los arrestos, el régimen también allanó sus viviendas e incautó documentos y otras pertenencias. Báez Guerrero y Boris Reñí en 2015, a pesar del control policial, lograron acercarse al Papa Francisco en la llamada Plaza de la Revolución durante su visita a la isla. Los opositores intentaron hablarle al sumo pontífice, pero fueron violentamente arrestados, golpeados, encarcelados y liberados sin cargos dos meses después. Bueno, estos cinco activistas de derechos humanos arrestados son miembros de la UNPACU, una de las organizaciones opositoras que más acciones de desobediencia civil realiza en toda Cuba. En varios países del mundo se llevaron a cabo hoy marchas para conmemorar el Día del Trabajo. El primero de mayo es el día en que miles de personas aprovechan para exigir mejores condiciones laborales. Sin embargo, en Cuba es una marcha para promover los intereses del régimen cubano. Grisel González tiene los detalles. En España, Francia, India y otros países marcharon hoy para concientizar y exigir mejores condiciones laborales y beneficios para los trabajadores. Pero en Cuba, la razón de la marcha lleva otra connotación. No se ven nunca pancartas exigiendo mejores condiciones, beneficios y oportunidades laborales. Solo se ven pancartas resaltando a los líderes políticos en un país donde los trabajadores se quejan de las condiciones laborales. El trabajo es al máximo un esfuerzo terrible, bajo del sol, bajo de condiciones y el salario, como a ningún obrero de Cuba que le alcanza. Se trabaja mucho y se gana muy poco, ya que los productos todos son muy caros. Yo creo que es necesario que se los suban, porque el salario no da para vivir, pero yo no sé si se logra esto o no se logra. Sin embargo, el régimen comunista de Cuba tiene su propia agenda para el Día de los Trabajadores. El reclamo por el cese del genocida, bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. Pero no se habla nada del trabajo que deben hacer los sindicatos para proteger a los empleados, ni de mejorar las condiciones laborales y los salarios. Tengo detalles, pero creo que no aporta nada para los trabajadores, o si aporta muy poco. Trabajo con la CTC es muy malo, se preocupa muy poco por los obreros, a no ser en cobrar la cuota sindical. Algunos en la isla dicen que marchan por convicción, pero después parecen no estar muy seguros de la misma. ¿Qué es la motiva de espilar? Los principios de la revolución, contribuir una vez más con la patria del socialismo, con nuestro nuevo presidente, y así una vez más darle un sí por la patria de la revolución. ¿Cree usted que acaso los trabajadores cubanos tienen todas sus necesidades en este sentido resueltas? Bueno chicos, ahí sí no deseo decirle. Hay muchos salarios y cosas que están incorrectas, pero bueno, dentro de todas las posibilidades nos mantenemos al margen de nuestra revolución. ¿Acaso tiene usted resueltas todas sus necesidades en este sentido? Hasta el momento yo pienso que sí. Yo desfilo por usted. Grisel González, Martín Noticias. Raúl Castro pudiera ser enjuiciado por el derribo de las avionetas de hermanos al rescate en una corte internacional. Pasamos ahora a la sala de reacción con Tomás Regalado. ¿Quién tiene los detalles? Adelante Tomás. Así es, Karen y Alfredo, en una reunión en la oficina de la Asociación de Veteranos de la Brigada de Asalto de 2506 en Miami, miembros de Justicia Cuba presentaron una nueva medida contra el régimen castrista. La Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo dio a conocer nuevas medidas con el objetivo de llevar al régimen cubano ante un tribunal internacional a fin de que responda por los crímenes cometidos y con el cambio de gobernante afirman haber encontrado una vía para enjuiciar a Raúl Castro. El presidente de Justicia Cuba, el abogado y ex senador mexicano, René Bolio, habló con Televisión Martín sobre esta nueva iniciativa. La representación del Estado cubano, conforme a sus propias leyes, cae en el presidente y ese presidente es Miguel Díaz Canel. Raúl Castro se queda con un cargo que es muy fuerte, que por supuesto es el que manda dentro de Cuba, pero ya la representación internacional de Estado cubano no la tiene él. Eso quiere decir que ya no tiene inmunidad diplomática. En una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con fecha del 23 de febrero del presente año, un día antes del 22 aniversario del asesinato de los miembros de hermanos a rescate por el régimen castrista, los miembros de Justicia Cuba le pidieron al presidente que respetuosamente ejecute la ley federal 104-11 sección 116, cláusula B-3, mediante la cual se podría iniciar una acción judicial internacional por el acto de terrorismo cometido por los Castro. Hay un aporte importante, que es que Raúl Castro siga al frente del gobierno cubano, pero ya no es jefe de Estado. Técnicamente ha perdido la inmunidad diplomática. Este es el momento de que esta comunidad se una a la Comisión Justicia Cuba y activistas del mundo entero, con miles de firmas nuestras, pidiéndole al presidente Trump que lleve a un tribunal internacional, a Raúl Castro, por estos crímenes de lesa humanidad. La carta termina pidiéndole al presidente que use todos los medios a su alcance para llevar estos criminales ante la justicia bajo su administración. Para Silvia Iriondo es un momento crucial en donde los ciudadanos y exiliados, no solamente de Cuba, sino también de Nicaragua y Venezuela, se deben unir para luchar por la democracia y los derechos humanos. Nos unamos y confirmemos un bloque democrático que pueda recabar el apoyo de las naciones libres y democráticas de nuestra región para que respalde la libertad y la democracia en nuestros respectivos países. Y Karen, Alfredo, el terribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el hundimiento del remorcador 13 de marzo y la muerte del opositor Osvaldo Payas Sardiñas en un sospechoso accidente de automóvil son los casos históricos que esta comisión no gubernamental espera que lleguen a los tribunales. Soy Tomás Regalado y ahora regreso con ustedes en el estudio. Gracias, Tomás. Y el gobernador de la Florida le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos que esté atento a Latinoamérica y al papel dominante de la dictadura cubana en la región. Asimismo, Rick Scott exhortó a Mike Pompeo a que ponga en práctica en su totalidad la visión del presidente Donald Trump sobre la política hacia la isla. Espero sinceramente que usted tome medidas inmediatas para reunir un equipo que cumpla vigorosamente y efectivamente la política del presidente, subraya Scott, en una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos. En la misiva divulgada este lunes, el gobernador felicita a Pompeo por su nombramiento. Y en Miami, un tribunal especializado en derecho familiar retoma el caso de un cubano en la isla que reclama la custodia de la pequeña Valeria nacida en Miami y a la que considera su hija biológica. Así es, Karen. La madre de la bebé de dos meses murió durante el parto. En una audiencia previa, el tribunal había concedido la custodia a una prima de la fallecida. Para conocer lo que acontece en torno a este caso, pasamos ahora con Ricardo Quintana que se encuentra frente al tribunal. Ricardo, adelante. El efecto, Karen. Bueno, Joel Vizgatorno conocerá en breve si es el padre o no de la pequeña Valeria, como tú mencionabas, de dos meses de vida. Esta audiencia comenzó al filo de las 3 de la tarde y hasta este momento no sabemos los resultados. Hablamos también con la contendiente legal de Joel Vizgatorno, que es la prima de la madre fallecida, Nairobi Pacheco. Y esto fue lo que los dos hablaron a televisión, Martín. Nairobi, se lo digo que le tengo mucho que agradecer porque desde el ahora en punto uno está en Cuba y yo no sabía cómo iba a estar atendida a mi hija ni nada. Cuando llegué me la encontré, me la encuentro en perfecto estado, bien cuidada. Esa niña también estaba llena de amor ahí, por lo que le tengo mucho que agradecer a ella. Y como todas las cosas, lo que pasó, pasó y para mí perdonado está todo lo que haya pasado. Ese amor de esa niña me ha curado tantas heridas y tantas cosas que yo no tengo nada en mi corazón, gracias a Dios. Y solo lo que tengo en mi corazón es amor para darle a esa bebé y mucho que agradecerle a Nairobi porque de verdad que me la cuidó y es un sacrificio muy grande. Una niña que no estudia, que tú la puedes tener y la puedes amar, pero no como una madre tampoco. Y tú sacrificarte tus horarios. Ella también tenía una familia, un esposo, tres hijos y también tuvo que sacrificarse en horarios de la madrugada. Valeria se va a acomodar con quien quiera que esté y yo sé que él le va a dedicar tiempo a la niña. Al menos me imagino que vaya a ser buen padre. Bueno, así las cosas. Esto está a punto de ya llegar a un benedicto final. En la emisión de mañana de Antena Live tendremos los últimos detalles. Si es Gatorno o no el padre de esta criatura. Si lo es, ¿cuándo recibirá la custodia oficial? Y si no, bueno, es la gran incógnita. ¿La mantendrá su prima o realmente habrá un dictamen diferente en este Tribunal de Familia de Miami? Ricardo Quintana Martín Noticias, Globo Estudios. Gracias, Ricardo. Gracias. Comienza mayo y para muchos venezolanos es considerado el peor día del trabajador en la historia de su país, ya que se inicia con un nuevo aumento de salario, pero que traerá más pobreza y más hambre. Alejandro Marcano Santelli amplía. Nada que celebrar y mucho que lamentar este primero de mayo, sobre todo ahora que Nicolás Maduro ordenó un nuevo salario mínimo que apenas alcanza para comerse una arepa. Aumentarlo de 392.646 millones, perdón, 392.646 bolívares a un millón de bolívares, el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana. El aumento desde más del 95% y desde ya el pueblo sabe que impactará su bolsillo y calidad de vida. De verdad que antes era diferente. Ahora ya veo que ya hasta la calidad de vida que uno lleva es diferente. Antes uno salía al supermercado, uno conseguía de todo, de todo porque de verdad que de todo. La mayoría de los venezolanos que con el aumento pasan a ganar un poco más de tres dólares al mes, ya saben que cada vez que el gobierno ajusta el salario integral, de inmediato comienza el remarcaje de precios y se acelera la espiral inflacionaria y de pobreza. Ahora uno sale y uno no sabe si, por lo menos yo el lunes salí a buscar comida. No trae fue nada y llegué aquí llorando y los niños me veían, mamá, ¿qué tiene? Yo tengo dolor de cabeza. Hijo, mami, no me gusta verte así. Y yo, son cosas que yo verse, yo trato de mejorar con ello, pero no puedo. El hoy candidato presidencial opositor y ex chavista, Henry Falcón, asegura que el nuevo aumento ahondará el descontento popular. Porque llega el tipo y anuncia 2.500.000 de salario mínimo. ¿De dónde va a sacar los reales? De meterle mano a la maquinita de imprimir billetes. En la recta final y a tan solo 20 días para las cuestionadas elecciones, parecen desvanecerse los rumores de suspensión de un proceso que será desconocido por al menos 50 países, en el que muy pocos venezolanos y opositores al régimen participarán. Si no se participa, el gobierno ni siquiera tiene necesidad de hacer fraude, porque no va a competir con más nadie. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. El presidente Donald Trump anunció que la cumbre con el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría realizarse en la zona desmilitarizada que divide la península coreana. La agencia France Press tiene la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró confiado el lunes de la realización de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un y adelantó algunos lugares que podrían albergar el histórico encuentro. Estamos analizando varios países, incluidos Singapur, pero también hablamos sobre la posibilidad de la zona desmilitarizada. El área está en la localidad de Panmunjom y divide la península coreana. Trump anunció que prefiere la zona desmilitarizada en vez de otros lugares propuestos, como China, porque si las cosas salen bien, habrá una gran celebración en ese lugar y no en un tercer país. La casa de paz en esa área fue donde Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in celebraron el viernes una histórica cumbre. Estados Unidos busca que el dirigente norcoreano acepte abandonar su programa nuclear y se ha mostrado optimista al respecto, incluyendo a la hora secretario de Estado Mike Pompeo, quien viajó a Pyongyang para reunirse con Kim Jong-un hace un mes. Según oficiales surcoreanos, Kim ha dicho que Corea del Norte no necesitará armas nucleares si Washington promete no invadir su país. El gobierno de Estados Unidos hizo saber a través de declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, que apoya la acusación sobre un supuesto programa nuclear secreto de Irán, denunciado este lunes por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Cuando faltan pocos días para el 12 de mayo, fecha en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia si se mantiene o no dentro del pacto nuclear con Irán, el secretario Pompeo puso en duda la buena fe y la transparencia iraní sobre un acuerdo calificado en su momento como un éxito de la comunidad internacional. Pompeo dijo que podía confirmar que los documentos a los que se refirió Netanyahu son reales, son auténticos y agregó que Teherán ha mentido repetidamente al Organismo Internacional de Energía Atómica y ha mentido sobre su programa a los seis países con los que negoció el acuerdo nuclear de 2015. De esta manera, Estados Unidos dio validez a las revelaciones del primer ministro Netanyahu, mientras la Unión Europea recordó con cautela que la Organización Internacional de Energía Atómica no ha cuestionado el cumplimiento de Irán de sus compromisos. Entretanto, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, aseguró hoy que existen mecanismos fiables para comprobar si Irán cumple el acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear se basa no en la suposición de buena fe o confianza, se basa en compromisos concretos, mecanismos de verificación y seguimiento muy rigurosos realizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El organismo ha publicado diez informes certificando que Irán ha cumplido con sus compromisos. En todo caso, dijo Mogherini que si cualquier parte o país tiene información sobre incumplimiento de cualquier tipo, puede y debe dirigirse y canalizar esa información a los mecanismos adecuados, legítimos y reconocidos. Pompeo, conocedor del escepticismo con el que se mantiene la Unión Europea, también anunció que en los próximos días estará en contacto con los socios europeos que suscribieron el acuerdo para establecer el mejor camino a seguir a la luz de los documentos de Israel. El trompetista cubano Arturo Sandoval lanza una nueva colección de temas junto a varios e importantes artistas. Así es, y también el Ballet Real de Londres reconoce el talento del bailarín cubano Carlos Acosta. Roxana Romero tiene todos los detalles en el siguiente reportaje. Arturo Sandoval celebra su legado musical con un nuevo álbum. El renombrado músico cubano une las apasionantes melodías de su trompeta con las voces más importantes de ahora. Entre algunas de ellas se encuentran Plácido Domingo Pharrell Williams y la guarachera Celia Cruz. El álbum titulado Ultimate Duets también incluye al talentoso cantautor español Alejandro Sanz y su super hit Corazón Partío, que recientemente celebró su vigésimo aniversario. La colección de Sencillo se lanzará el próximo 18 de mayo. Y hablando de la música cubana, el popular cantante León y Torres imprendirá una gira a través de Estados Unidos solo días después de haber lanzado el tema Me Quedo Contigo. El Me Quedo Contigo Tour hará paradas en varias ciudades durante el mes de mayo, incluyendo a Miami el próximo día 12. El natal de Camagüey explicó que compuso el sencillo pensando en los que bailan y en el son cubano. Y ahora pasamos al ballet cubano. La Real Academia de la Danza de Reino Unido condecorará al bailarín cubano Carlos Acosta con el Queen Elizabeth II Coronation Award. Según la entidad británica, el ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres fue una fuente de inspiración para bailarines de todo el mundo y una de las figuras más influyentes en la danza actual. Tras retirarse del ballet real británico, el bailarín cubano fundó en 2015 Acosta Danza en La Habana. El artista de 44 años de edad ha logrado presentar varias renombradas coreografías a la isla. Roxana Romero, Martín Noticias. Roxana Romero, Martín Noticias. Roxana Romero, Martín Noticias. Roxana Romero, Martín Noticias.